El Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones, en articulación con el INAMU Instituto Nacional de Música, presentan la primera edición del Festival de Arte Sonoro Indígena. Un encuentro multidisciplinario, poniendo foco en la música, con más de 70 artistas, exponentes de las culturas originarias de territorio argentino. Música, cine, moda, conversatorios, durante tres jornadas consecutivas, del 8 al 10 de octubre, en Puerto Iguazú, Misiones. Entrada libre y gratuita, con el apoyo de la Municipalidad de Iguazú y la Asamblea Federal de Música.